Un día me puse a calcular las veces que había subido las escaleras con vuestra madre y luego me puse a multiplicar. Mira que se me ocurre cada cosa y es una pena que no os pueda decir el número de escalones que subimos juntas. Parece que lo tengo apuntado en algún sitio. Mañana os lo digo. Las habitaciones de arriba siguen siendo las mejores. ¿Os acordáis? Yo sí. Yo no. Hace un siglo desde la última vez. Tú, Lidia, te has dado quisa en crecer. ¿Dónde está tu marido? No está casada. Tú calla. Es verdad, no me he casado. Una boda sin ti, imposible. Tu gloria en la que te acuerdas. Lidia, tú en esa de ahí. Y tú en la otra. Están abiertas. Os espero. Os lo dije. Está loca perdida. Está mayor. Y me odia. Siempre me ha odiado. ¿Qué más te da? Claro. Como tú eres su preferida. Seguro que esta es la mejor habitación. Pareces una niña pequeña. Es verdad. Tú no puedes acordarte. De esas montañas, sí. Viajábamos en el coche y se veían a lo lejos. Mamá no dejaba de llorar. Gloria le preguntaba todo el rato. ¿Qué ha pasado, mamá? Y ella no respondía nada. Solo lloraba. Y Rafaela salió a buscarnos al camino. No, no era Rafaela. Era Felipe, su marido. Se subió en el coche y guió a Santos hasta aquí. Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos pílulas, tierras secas. Abandonadas. Aquí mucho que hacer. Mucho. Esperas que empiece a logrear tus virtudes. Lo llevas crudo. ¿Tú te crees mi lista, no? Puede. Pues estás muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna!